¿Por qué Charles Manson es tan famoso? ¿Por qué es tan icono pop? Si él era parte de una secta, era un loco solamente, era un asesino, un tipo especial. Un poco entrar en esa descripción de aquí en adelante. Por la sencilla razón de que este hombre es uno de los pilares históricos en una instantánea de lo que ocurría en la década del 60. Si por un lado estaban los Beatles, así, así en términos cultural pop. En otro lado, por ejemplo, estaba la guerra de Vietnam. Por otra parte estaba el movimiento hippie lisérgico. Y estaba este tipo. Instalado en medio de este mundo que trataba de encontrar su centro a partir de una experimentación de lo espiritual con drogas que generaban ciertos cambios de sustancias electroquímicas en el cerebro, con otros gobiernos que querían ir a la guerra, con una música que te invitaba, libérate, alcanza tu independencia sexual. En medio de toda esa convoconía estaba este hombre que de repente decía no creo en el sistema y el sistema lo voy a destruir. Y cualquiera que se me ponga al frente, lo voy a destruir de la manera más escabrosa que tú te puedas imaginar. Este hombre que finalmente estaba condenado a una cadena perpetua infinita en esta ocasión, porque eran varias las que caían sobre él, finalmente muere a los 83 años, como dice este titular. Atención, el asesino, o sea, digamos, ahí se resumen todo, el asesino Charles Manson muere a los 83 años, esto fue a las 8.13 PM, hora California, 1.13 de la mañana para nosotros en Chile. Pero él estaba en un cierto ciclario desde el miércoles pasado, no se conocía mucho su condición, en más de alguna oportunidad había caído ahí, pero finalmente no despertó más, y que murió de manera natural. Esto de hierba mala nunca muere, perdona, aquí se cumple, 80 y tantos años, se vivió casi hasta el final de su vida. Se trataban de matarlo, pero el hombre tenía un carisma especial, o sea, realmente es un pequeño esquitre. Él tenía personas que lo siguieron cuando él no estaba en prisión, y durante todos estos casi 40 años que tuvo atrás de la reja, tenía obviamente una secta que él pensaba que era el máximo líder espiritual que la tierra había conocido. Pero hay un error ahí, técnicamente no mató a nadie, nunca asesinó a alguien a sangre frío, ¿no? Con sus propias manos, no, tiene toda la razón. Él fue autor intelectual, digamos. Ese es el autor, absolutamente. Vale decir que estamos frente al jefe, es como decir, que el jefe con quien mató a nadie. Pero crees, me digo, que no cabe la menor duda, de que digamos que él es el absoluto responsable de generar un movimiento, derechamente, digamos las cosas como son, él tenía una secta de personas que no cuestionaban sus órdenes, donde él empatizaba el uso de drogas, de carácter moduladores de la conciencia, con sexo desenfrenado, y entre eso, al mundo que estaba fuera de su círculo de protección, no tiene ningún empacho en ir y asesinarlo, digamos, con una demostración social, pintando carteles con la sangre de sus víctimas, y un largo etcétera, que ya vamos a llegar a este ocurre. De hecho, perdón, ¿sabéis por qué, más allá que ahora haya muerto, nunca ha dejado estar de moda, o ha dejado de ser un ícono pop? ¿Sabéis por qué? De hecho, hay una serie que está en Netflix, se llama Mindhunter, que plantea y empieza a buscarle la psicología de los asesinos, y todos plantean que está desde él, después de Charles Manson, y antes y después, en la historia criminalista de Estados Unidos. Nunca antes se vio un caso, como las atrocidades que cometió la familia Manson, antes, por lo cual cambió toda la psicología forense, a la hora de poder buscar y identificar este tipo de psicópatas. Tiene un buen punto, porque lo que plantea esta serie que acaba de mencionar, es que en qué momento, qué le pasó a la sociedad humana, que cualquier asesino antes, era por un objetivo de alguna necesidad básica. Vale decir, yo mato a alguien, porque amenaza mi vida o mis seres queridos. Yo mato a alguien, porque quiero tener más dinero, y siento que la sociedad me lo ha quitado, y voy y robo un banco, y si hay que matar a algún policía o a un guardia por medio, bueno, lo haré. Pero, ¿qué pasa si yo te digo que mato a alguien? No sé bien por qué, simplemente porque me nace matarlo. ¿Qué se hace con ese tipo de persona? ¿En qué momento, cuando la sobreindustrialización de las sociedades, termina haciendo nacer criaturas, seres humanos, con esta naturaleza, que ya no tiene que ver con la corrupción del poder, como un antiguo emperador, sino es gente mala. Excelente, Cristian, porque fíjense que este fue uno de los primeros hombres, que hicieron que los científicos, antropólogos, neurocientíficos, y psicólogos, generaran la terminología de, existe el gente del mal, vale decir, hay personas que nacen malas, porque alguien se puede explicar a partir de sus condiciones, su niñez, digamos, su entorno, pero hay personas que, no importa en qué cuna, en qué clase social, en qué país hubieran nacido, iban a ser los bellacos, como este tipo, ya cualquiera sea la...